Bienestar único esta semana tiene un desafío para usted. Queremos hacer un desafío de bienestar y de buena y mejor vida. Por eso tengo dos productos nuevos que quiero compartir con ustedes que son el LH5 y el LH20. Y de eso estaremos hablando la próxima semana. Los espero a las 9 de la noche por aquí como siempre por OVM Radio La Primera. Su bienestar único los espera. ¡Gracias!